Vamos a celebrar este acto de homenaje a nuestro compañero y amigo Eladio Villanueva, que como sabéis falleció hace un año y unos poquitos días. Cuando pensábamos en cuál podía ser el lugar más apropiado para hacer un homenaje a Eladio, pues empezamos planteando en otros lugares, pues quizás más ordenados, más institucionales, más, pero bueno, se nos ocurrió la idea de hacerlo aquí en la Tabacalera y la verdad es que enseguida entendimos que era el sitio más adecuado y al proponerlo a la Asamblea de la Tabacalera ellos también acogieron la idea con mucho entusiasmo enseguida. Entonces, bueno, vamos a empezar el acto con unas palabras de bienvenida y al compañero precisamente de la Asamblea de la Tabacalera. Si habéis visto el programa, después continuaré.